hola gente bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo un poco diferente hoy vamos a hablar de bio mutant y de esa crítica furibunda que le han hecho a este juego una parte de la prensa especialmente el análisis de vandal no vale para nada ni sabe jugarlo ni sabe analizar videojuegos que me perdone el señor pero es mi opinión un desastre si quieren ver un análisis de verdad de este juego véanse IGN España ahí está y miren voy a empezar diciendo que voy a hablar de este juego porque me parece súper injusto lo que ha hecho una parte de la prensa con este juego y vamos al lío miren esto no es un triple A esto es un doble A desarrollado por 20 personitas por 20 desarrolladores mi gente hay que tenerlo súper claro y voy a entrar ya directo en puntos negativos que está claro que lo tiene el videojuego pero no son cosas que tú digas ay dios mío el juego no se puede jugar es un desastre que caos total no tiene puntos negativos como tienen todos los videojuegos de este mundo no es un juego perfecto y miren una cosa es que el juego empieza lento empieza lento y puede llegar a aburrir mucha gente dejarlo de jugar porque en realidad empieza lento el narrador en español porque en otro idioma en inglés está muy bien pero vamos a concentrarnos en el español castellano sea nuestra lengua el narrador a mí no me molesta de verdad pero si es verdad que es criticable y es algo que deben mejorar y su entonación etcétera etcétera eso debe mejorarlo para una próxima entrega que ojalá que así sea The Biomutant la narrativa muchas veces aburre no te enteras bien de que te están contando y la respuesta que tiene que dar que tienes que dar son un poco también perdidas tú dices tengo que responder esto o lo otro eso es criticable también y también en las fortalezas que conquistamos muchas veces hay fortalezas que son clavadas unas igual a la otra y los cofres incluso están ubicados en el mismo lugar esto es algo que en una segunda entrega puede mejorarse se puede mejorar pero no es algo que tú digas es un desastre total no lo es no es un caos total y voy ya directo con cosas positivas negativos no hay nada más que comentar a no ser que miren esa misma guerra tontita que hubo de playstation xbox miren yo soy usuario de playstation y disfruto de los juegos de playstation al igual tengo un pc y disfruto de algunos juegos de pc el que tenga nintendo switch el que tenga xbox el que tenga playstation pc o las tengas todas disfruten los juegos gente y no entren en esa tontería es verdad que deben que deben sacar un parche y mejorar cómo va un poco el rendimiento en la playstation 5 que no va a 4k etcétera en xbox la nueva generación va brutal 4k 60 frames una brutalidad así que lo que quiero decirles que disfruten de los videojuegos en la plataforma que ustedes tengan y ya está no entren en esa guerra tonta mi gente miren no hay empecé ni les cuento empecé va de súper lujo miren vamos a empezar las variedades de armas son brutales hay un montón a dos manos a una mano el martillo pistola perdón pistola escopeta fusil fusil automático mira es brutal las combinaciones que puedo hacer combo que puedes hacer son chulísimo pues tienes que hacer tres combos diferentes y con esos tres combos diferentes actúa activas el súper gunfú cosa que el señor de vandal ni habla de eso o sea habla pero ni siquiera en su gameplay se ve que lo hace porque no tiene ni idea de cómo hacerlo son tres combos diferentes y se activa el súper gunfú que son tres gatitos blancos que quizás los vean aquí a través del gameplay este que se activa cuando hace un combo se pone blanco un gatito yo digo gatito una ratita esa cuando haces otro combo diferente se pone blanco el segundo gato se hace rellena porque está como que transparente o el gato la rata y el tercero pues pasa lo mismo y se activa el súper gunfú puedes hacer combinaciones brutales combos brutales variedad excelente super qué guapo mi gente tiene habilidades especiales de fuego de veneno de no sé qué un montón que puedes ir subiendo y usarlas también en el combate combinarla junto con tus combos para hacerle más daño al enemigo la exploración es buenísima el juego gráficamente a mí me encanta a mí me encanta el juego se ve que es azúcar para los ojos muy gente muy bonito la exploración si es gratificante si cosa que el de vandal dice que no y yo les digo que si si es gratificante si encuentras un montón de piezas importantes para hacer crafteo que también es súper interesante el crafteo que ya yo empecé principalmente con las armas las armaduras no me dedicado a craftear las mucho porque quiero esperar avanzar más en la historia porque de hecho estoy subiendo una serie en el canal pero estoy crafteando un montón de armas probando pistolas armas dos manos armas a una mano si es brutal mi gente brutal aquí se van a poder ver que en una de estas tipos activo el súper gunfú en uno de estos combates aquí o sea que la exploración sí que es gratificante sí que agradece dar vueltas por el mapa y encontrar un montón de chatarra cosas importantes aparte se encuentran goma no agua no era goma plástico cosas electrónicas que te sirven para mejorar tu personaje literalmente te sirve para mejorar tu mira ahí está una de las habilidades que fuego aquí le acabo de tirar para que vean que no es sólo ahí me pierdo un poco que no es sólo la los los combos normales a ver si hago un combo mira hay algún combo danza de la grulla se activa un gatito ahí hago otro combo tengo dos gatos y pueden ver a ver si hago el tercero me dieron en la boca a ver si hago el tercero en este combo y lo activo en una de estas activo gente ahí lo van a ver ahí me reviento me tengo que poner vida tengo que meter vida pero lo van a ver lo van a ver aquí en el gameplay que se activa el súper gunfú y entonces fue muy gratificante la la exploración claro que sí hay zonas yo le llamo biológicas zonas diferentes donde tienes que subir de la resistencia para poder explorarla así sea veneno en otra cosa no puedes respirar etcétera etcétera tienes que subir esa resistencia para subir o sea para poder explorar esa zona o sea muy muy guapo el juego en todo en todo lo que respecta a exploración super que chulo o sea mira ahí está el súper gunfú que les hablaba y lo vuelvo a activar después creo que más adelante pues es lo que hay gente es un videojuego desarrollado por 20 personitas es un doble a es un indie mi gente si les gusta lo que han visto en el gameplay que o sea la serie que he traído al canal porque estoy visto esa la serie o lo que sea si les gusta porfa compren el juego ya sabemos si pueden lógicamente con toda la situación esta pandemia no estamos en condiciones de gastar dinero pero si pueden y les gusta lo que ven apóyenlo porque esto es una compañía pequeñita de 20 personas o sea la desarrolladora los que desarrolladores que lo hicieron son 20 personas y hago un súper con fútbol ahora de los puños son 20 otra parte del súper con cosa que el de banda ni lo veis pues nada volviendo al tema que gente apóyenlo comprenlo porque este juego en una segunda entrega puede estar muy bien puede corregir montón de errores que tiene o unos cuantos errores que tiene tampoco es un montón que tu digas ay dios mío ni los errores son de decir no lo juego más esto es un desastre no sirve no para nada para nada a mejorar un montón mira ahí está el clink este que también nos sirve para mejorar cosas apóyenlo mi gente apoyen el videojuego si les gusta comprenlo si pueden y disfruten de los videojuegos mi gente disfruten de los videojuegos no se dejen estar llevando por la guerra tonta de consolas no entren eso si pueden mi gente y nada apoyen al canal también a mi canal apóyen no también suscribiéndose pero apoyen al videojuego gente apoyan a estos pequeños desarrolladores que vuelvo y repito son 20 personas y se lo merecen han hecho un buen juego no quiero no soy de darle puntuación al juego y si le tengo que dar una puntuación le doy un 8 un 8.5 literalmente el juego es muy buen juego no es una obra maestra claro que no lo es pero es un muy buen juego y las cosas negativas que tiene no es algo que afecte que tú digas esto es injugable injugable infumable no lo es así que nada mi gente como siempre les digo cuídense mucho se les quiere un montón disfruten de sus juegos de sus consolas de su plataforma y ya está un saludo un abrazote y me fui chao chao